¿Qué pasa gente? Aquí está el comentario en un nuevo episodio de Empire Total War, jugando aquí con el reino de España y estamos ahora mismo aquí, en... Estamos enfrentándonos a los británicos en... en Carolinas, y bueno, nos están rodeando por todas partes, macho, hay que darse prisa, colocárnosos aquí corriendo... Eh, vamos, vamos, eso es, eh, no tengo aquí para apoyar, no, tendría que haber traído más unidades, venga, cargad aquí a estos, y vosotros quedad así, a ver, cuidado que la vamos a liar, volver otra vez, estos son poquitos, así que les vamos a hacer una carga, y estos de aquí, venidos para acá, venidos para acá, top prisa, Y vosotros, avanzad si acaso, vosotros dos, avanzad hacia acá, rápido Vamos, vamos, pues... ¿Y estos se deshacemos subir o qué? Son nueve nada más, vamos Vale, esos van a sufrir mucho ahí Y estos... pues... no me conviene seguir... vamos a ponerlos por cuerpo a cuerpo, y estos igual de aquí, voy a ser rápida por ellos Vamos... importante ganar esta... esta batalla Vosotros ya... cargad, vosotros venidos a por estos, y vosotros a por estos Vosotros ya venidos, avanzad hacia acá Esta caballaria la hemos hecho huir Perfecto Vale, y esta infantería... Los cañones están disparando, sí Pero bueno, quitamos... Eso es, que no disparen Tenemos esta caballería del general, que vamos a usarla para atacar aquí Y vosotros, bueno, quedados ya quietos, venidos para acá Vale, estos están... uff, cuidado los pinchos Dios, salir de ahí Salir de ahí Madre mía, los pinchitos Los pinchitos Alba, chaval, me cago en la leche, tío Me cago en la leche No, no, continuar Dios santo, los pinchos, tío Qué destrozo me están haciendo A ver, venid por acá La tontería de los pinchos Me han destrozado la caballería los pinchos Solo los pinchos, macho Venga Madre mía Es que están jugando con los pinchos O sea, van para acá, para acá Se cruzan de un lado a otro Madre que os ha parido La que me estáis guiando con los pinchos Y el destrozo que me están haciendo, macho Bueno, mi caballería esa huye Se ha matado ya sola con los pinchos Estaba andando, tío Venga, vosotros por aquí, deprisa Por dios Bueno, dejar a esos Venidos aquí, correr Corred Vamos rápido Vamos Vosotros por aquí Vale, me vienen refuerzos A buenas horas Bancas verdes Ahí está Ahí está, que tiene muchísimo número Y vosotros, venga Para acá Vale, aquí cuantos quedan? Doce, venga Cuidado con los pinchos, por favor Por favor Cuidado con los pinchos Cuidado con los pinchos Cuidado con los pinchos Cuidado con la caballería De que forma más tonta, tío He perdido un regimiento de caballería, eh Ay, Dios mío Venga, vosotros Ya no vais a llegar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con mi... Mejor no disparéis Mejor no disparéis Tengo más que perder Que ganar Con los disparos de... Esta gente Vamos, cargad ahí Sale ya velocidad Nueve, seis, cinco, cuatro Vamos Vamos, tres, dos, nada Uno y dos aquí Venga, por ellos Y por aquí, estos ya se han ido Vale Y quedan trece Y quedan nada Venga, ayudad aquí Voy a ayudarles a estos Ah, han muerto todos Quedaban trece Vale, vale Vistoria ajustada Bueno, no tan ajustada No tan ajustada Bueno, ahí tontamente hemos perdido muchas unidades de caballería Ellos han perdido muchísimos, eso sí Nosotros hemos perdido 263 unidades Ellos 1.024 Bueno, evidentemente han perdido todo el ejército Porque es una conquista de ciudad Pero la caballería lo he hecho más que nada Por el tema de la experiencia Pero bueno Vale ¿Y qué tienen aquí? Nada, no tienen nada Así que... Rumbo al norte Desde ya Pero desde ya mismo Porque queremos hacer lo que os dije en el episodio anterior Vamos a conquistar esta ciudad Que tiene... Uff, tiene mucha población Bueno, no mucha, pero tiene más que otras provincias Como por supuesto esta Vamos a hacer una cosa que es conquistar esta ciudad Y se la vamos a entregar a alguien A alguno de nuestros aliados En este caso va a ser a Francia Así que... Bueno, vosotros salid de aquí Y meteros aquí Eso es Vamos a eximir de impuestos Esta región Eso es Para que no me generen un ejército rebelde Y de aquí podemos Mandar Un par de unidades aquí Vale Ahí ya no está Ahí ya no está en amarillo La clase de saltas Bueno, hemos tomado una nueva región Hemos tomado Carolinas Carolinas Tanto del norte como del sur Ambas Carolinas Ya propiedad del reino de España Y bueno, poquito más que ver ya en este turno Si acaso... Esperemos que no me ataquen Sinceramente Me cago en la madre que me ha parido, tío Confederación Iroquesa ¿En serio? ¿Qué os pasa, británicos? Ostras, chaval Pues nada, nada, nada A eliminarles A eliminarles Les eliminamos Y listo Hay que eliminar Conquistamos estas dos ciudades Conquistamos estas dos ciudades Y ya son nuestras Estos son aliados nuestros Son... Son... Iroqueses Que son... Indígenas americanos Así que... Nada Se conquista Y nos lo quedamos Qué buena, qué buena, chaval Qué buena Es la primera vez que veo jugando a Empire Total War Que la confederación Iroquesa Expulsa a los británicos La primera vez O sea, en serio Qué barbaridad Creo que se han centrado los británicos demasiado Con sus ejércitos aquí en sur En Charlotte, en Carolinas Y han dejado desguernecidas estas ciudades Que son gigantescas Así que... Así que... Nos viene fenomenal Porque cuando tengamos que destruir hasta... A estos aliados nuestros Eh... Sus unidades son muy malas Son... Indígenas Así que... No nos va a costar tanto como contra los británicos Bueno, y por aquí... Bueno, pues por aquí... Tenemos a los... Austriacos Montando un ejército del Copón Pero bueno... A ver... Entra para acá... Y sabotaje Nada, tío Este es que no hace nada, macho Es una cosa... Es una impotencia lo de este tío Y... Nada, pasamos de turno Qué bueno los Iroqueses, chaval Además son aliados Que lo hicimos aliados nuestros Para que no nos atacasen en... Allí en territorio Cherokee Bueno, ni en Luisiana del Norte Qué bueno... Qué bueno, sí señor... Qué grandes son... Nos va a venir genial porque eso va a debilitar muchísimo al Reino Unido El no tener Gran Bretaña... Esas ciudades gigantescas de Norteamérica De la costa este de los actuales Estados Unidos Y de... Y de Canadá Nos va a venir fenomenal Porque van a dejar de ingresar muchísimo Y de hecho... Incluso pueden desaparecer de América De las Américas De hecho ahora mismo nosotros somos prácticamente dominantes En las Américas Para Nueva España Eso sí me preocupa el tema de que no estamos ingresando apenas Dinero por turno Y eso sí que me preocupa mucho Bueno, aquí tenemos... Esto, aunque no lo creáis Nos lo están saboteando Un... Un este... Un este de Nueva España Que yo no sé qué leches está haciendo, pero bueno Bueno, aquí tenemos el condensador eléctrico Una nueva anécdota histórica que ya sabéis, lo recuerdo siempre Si queréis leerlo, le dais al pausa al vídeo Y lo leéis vosotros tranquilamente Yo simplemente lo abro para que podáis hacerlo Bueno, pues ahí estaba ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos este ejército totalmente reorganizado Este también Así que de momento Vamos a centrarnos en las Américas Y vamos a seguir enviando estas fuerzas hacia el norte Bueno, esto es un auto-resolver Esto es un auto-resolver Vamos, sí o sí Y tenemos aquí que nos queda solamente ese territorio Esto vamos a reconstruirlo Eso es, y esto también Vale, ahí se nos ha ido prácticamente todo el dinero Por no decir todo el dinero A ver, y por aquí Por aquí podemos poner... Bueno, vamos a ahorrar Que tenemos poco dinero Vamos a ahorrar Y... bueno Esto no las eximimos de impuestos Porque... Tenemos todo nuestro ejército metido allí Y estos, si se los quitamos Sí, se cabrean Y mucho Y mucho Y en sabana están pagando, vale Y aquí también están pagando Evidentemente Lo que no sé es esta gente Están... No, se cabrearía las clases altas Madre mía, pasan de 15 A cero O sea... ¿Qué me estás contando, tío? No pueden pasar... Tan bruscamente... De una a otra Y aquí... Pues tres cuartas parte del mismo Ah, no... Están pagando y están contentos Bueno, pues... Perfecto Y esta gente... No... 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 Vamos a dejarla así... De todas formas, tampoco vamos a cobrar muchos... Muchos impuestos, así que... No es importante Bueno... Pues... Nada, en el próximo turno No... Nos lanzamos... Por la última... Provincia... No... Han conquistado de nuevo... Filadelfia... Han conquistado de nuevo... Filadelfia... Los británicos... Bueno... Pues que... Que se entretengan... Que se entretengan con... Y lo que es... Es que yo mientras... Les conquisto el sur... Vale... Bueno... Y por aquí... Igual, ¿no? Todo sigue igual... Bueno... Si acaso esta... A lo mejor... Me viene aquí... Y me ataca... Pero bueno... Es un ejército realmente pequeño... Bueno... Pequeño... Mediano... No vamos a decir que esto es pequeño... Vamos a decir que es mediano... Y bueno... Por aquí... En el anterior episodio... Ya pudisteis ver... Que... Firmamos una paz... Con los venecianos... Así que... Aquí ahora mismo en el sur... De hecho... Me puedo incluso llevar estos ejércitos... Hacia el norte... De nuevo... De vuelta al norte... Por la izquierda... ¡En marcha! Si... Nos vamos a llevar hacia el norte... Porque aquí ahora mismo ya no son... No es una preocupación... Los... Venecianos... Así que... Nos los llevamos hacia el norte... Vale... Bueno... Pues... Nada más... Vamos a pasar el turno... Y a ver que ocurre... Estoy cansado... Uno para Gran Bretaña... El único... Miedo... Que me da Gran Bretaña ahora mismo... Son sus flotas... Y los movimientos que pueden hacer... Con estas... Es decir... Ya sea... Eh... Bloquearme... Líneas de comercio... Así como... Transportar tropas... Pues que se yo... Ya sea... Ya sea... A... A... A Cuba... A la Española... A Florida... En fin... A todos esos... Vale... Tenemos aquí... A estos... A estos de... Polonia y Lituania... Que yo creo que si nos atacan... Los austríacos... Van a estar en defensa nuestra... Creo que sí... Que podrían llegar a entrar... Nosotros... Vamos a mantener la posición defensiva... Que nos viene muy bien esta... Mantener esta posición... Así que si quieren atacarnos... Que vengan... Que aquí estamos... De hecho ya nos atacaron... Y nos hicieron un buen destrozo... Y eso que tenían... Las unidades bastante desgastadas... Pero... Nos hicieron mucho daño... Y nos produjeron un... Buen desgaste... Sobre todo en el económico... Claro... Porque luego todo eso... Hay que recuperarlo... Bueno... Y este es un pesado... Reda de enemiga... Vale... Lo que hemos visto de los austríacos... Avance tecnológico... Vale... Misión cumplida... Vale... Eso es que ha destruido esta ciudad... Perfecto... Misión cumplida... Vale... Llegada de una flota... Vale... Vamos a traerla... Vamos a traerla aquí... Uff... Están aquí... Está aquí esa armada británica... Que hay que tener cuidado con ella... Vamos a venir aquí... Creo que no me cogen... De todas formas... Huiríamos... Espero no perder esa flota... Sinceramente... Espero no perderla... Aparece un nuevo puerto... En Carolinas... Vale... Si voy a llegar y besar el santo... Y que aquí tenemos un auxiliar incorporado... Bueno... Lo primero... Todos estos ejércitos... A recuperarlos... Vale... Todos esos... Recuperaros... Y vosotros... Hacia el norte... Esto no lo voy a poner a recuperar... Hasta que no conquistemos... Esta última ciudad... Que nos queda... A esto lo vamos a eximir... De pagar impuestos... Porque vamos a sacar... Nuestro ejército... ¿Cómo que cómo? Pues andando, chico... Vale... Tienen refuerzos... Pero son realmente... Pocas unidades la que tienen... Muy poquitas... Muy poquitas... No deberían ser problema... Les tengo que hacerlo sí o sí... Bueno... Vamos allá... A ver si lo que es es... Reconquista en Filadelfia... Me haría un grandísimo favor... Lo menos... Que... Lo que menos... Se despede en enemigos... Será lo que... Tenga... Más éxito... Federico II el Grande... Rey de Prusia... Bueno... Tenemos aquí... Un territorio nevado... Se nota que nos vamos acercando al norte... Los cañones lo vamos a poner aquí... Que esta es una posición... Elevada... Pues aquí hay un poco de repecho... Pero es que es la mejor posición... O sea... Sí o sí... Poner los cañones tal que así... Eso es... Vale... A ver... Ehm... Hmm... Seguramente quiere atacar... No... Por aquí... Por aquí arriba... Vamos a dejar si acaso unas cuantas tropas... Por ejemplo... Estas que están más desgastadas... Es cuatro... Por ejemplo... O bueno no... Vamos a dejar... Estas cuatro últimas las vamos a poner aquí... A este lado... A la izquierda... De nuestros cañones... Y todas las demás... Aquí a la derecha... Que va a salir el grueso del ejército... Y que se va a desplazar... Por este lado... Ya sabéis... Como siempre... Los cañones apuntarán hacia un lado... Y nosotros intentaremos... Entrarles... De costado... Vale... Y caballería... Pues... De caballería vamos a poner esta aquí... Y... Vamos a poner... Esta... Que vaya sola por un lado... Y esta y esta... Que vayan... Juntas... Por otro... Aunque tengo una muy desgastada... De todas formas... ¿Eh? Está muy desgastada... Vale... De momento... De momento... De momento una cosa tal que así... Vale... Esta... Podemos poner... Si acaso que vaya con esta y esta... Mira... Esta que se queda aquí atrás... Así estirada... Y este igual... Estirado... Y bueno... Vamos a traernos a este lado... A una unidad de infantería... Por si acaso... Eso es... Vale... Bueno pues... Esto está ya... Todo... Preparado... Venga... Vosotros veniros... Por aquí... Y el enemigo viene por allí... Por allí viene el enemigo... Los refuerzos de... Los británicos... Vale... Disparad... Son milicia local... Es decir... No hay mayor problema con ello... Vamos a intentar cargar a su general... Pero corriendo por favor... Vamos a intentar cargar a su general... Y también vamos a cargar... Y también vamos a intentar cargarnos... Sus... Cañones... Antes de que lleguen los refuerzos... Pero está complicado... Porque tienen una infantería de línea aquí mismo... Imposible... Imposible... Porque están muy cerca... Vale... Pues vosotros dos... Nada... Dejadlo... No vayáis... Y vosotros... Pues... Por aquí... Lo problema es que se están moviendo sus cañones... Vamos a entrar por aquí... Vamos a descorrer... Vienen por aquí ya... Su caballería... Vamos a cerrar un poco así el... La defensa... Vale... Ahora avance rápido... Para que se vayan colocando... Nuestras unidades... Nosotros veníos por aquí... Bueno... Nos vamos a tener que enfrentar al ejército entero... Pero bueno... No me han dado tiempo a cargar una general ni demás... Porque es que... Están muy encima de su artillería... No... No me han dado un poco a cargar... No me han dado tiempo... Se estamos dando bien, ¿eh? Se estamos dando bien, bien. Vale, vamos a poner ya, porque si no, la selección de las tropas es más complicada. Vale, venga. Deprisa. Vale, mi caballería. Venid ya corriendo, por favor. Deprisa. Deprisa, que tienen estos cartuchos de metrón. Me cago en la leche, tío. Vamos, vamos. Cargar. Cargar rápido. ¡Ah, tío! Sabía. Lo sabía. Vamos, vamos. Esta unidad la voy a perder casi seguro. Venga, deprisa, venid. Por lo menos, sacrificar esta unidad para acabar con su... Con su artillería. Sí o sí. Es importantísimo. Y vosotros ya... Y vosotros ya... Acercaros. Y hay aquí más artillería, tío. Han huido. Vamos, disparad. Vale. Y vosotros alcanzáis, ¿no? Sí, disparad. Disparad. A la artillería, a la artillería. A la artillería, ¿eh? Eso es, a la artillería. Eh, no os mováis, no os mováis. No os mováis. No os mováis. Vamos a la artillería. Vamos, hay que acercarles más. Allí se van. Llevan los armados. No mueren nada. ¿Cuántos quedan aquí, tío? Cinco. Vamos, hombre. Acabar con ellos. Estéis disparando ahí por líneas. No acabáis con ellos. Venga. Fuego. Falta caballería. Por aquí. Y por aquí. Y aquí teníamos más caballería. Que por cierto ya... Para esto sí vamos a usar el general. Para aniquilar sus tropas. Para que no huyan. En este caso sí nos interesa. Acabar con ellas. Porque son unidades de refuerzo. Algunas de ellas. Por lo tanto el enemigo puede contar... Con que puedan huir. Tienen la opción de huir. Ey, 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 ey. Corred, correr. Venga, vosotros cargad allí. Y vosotros cargad aquí. Ciudadanos armados. Pues ya veré chispa. Pero bueno. Por la experiencia. Más que nada por la experiencia. Es por otra cosa. Mi cañón, por favor. No disparice. De hecho ponte... Ponte no. Ponte aquí. En modo... Cualco a cuerpo. Nos vamos. Cuantarían la línea gesciana. Si es que se está lloviendo por todas partes Estamos sufriendo más Vamos a intentar Hacer una carga Por la espalda de esta gente Están sufriendo mucho Estos dos regimientos Están sufriendo muchísimo Vale, estas han matado a todos Y vosotros pues Dejad de disparar Sobre todo para que no me den A mis propias unidades de caballería No es por otra cosa Chaval, han volado Como han volado Mira como se ha quedado Se ha quedado la virgen Se ha quedado ahí Todo tieso Venga No, mejor no disparéis Vale, ya huyen todos Venga, vosotros con estos Vosotros con estos Y vosotros disparad Vale, aquí tenemos a estos con estos Allí se van tres De infantería Perdón, de artillería Pero bueno No me importa Vale Bueno pues nada Ponemos punto y final A los ejércitos de Gran Bretaña En las Américas La verdad es que les hemos hecho un destrozo Un buen destrozo Sí señor Vale, tú vente aquí No sé si te dará tiempo a llegar Pero bueno Por intentarlo Eso es Todos, todos, todos Que no quede ni uno No sé dónde va la caballería aquella Pero bueno Venga Apoyad Vale Solo queda esta Queda uno Y se acabó Victoria ajustada Hombre Tanto como ajustada Tanto como ajustada No Es una victoria Con todas las de la ley Bueno ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido 178 unidades Vale Y el enemigo ha perdido A 668 Así que Se puede decir que ha sido Una buena batalla Ahí muere su ejército de refuerzo Perfecto Perfecto Vale A ver Maryland ¿Qué tienes aquí? Maryland ¿Cuánto? Poquita población Pero pueden entrarme por ahí Pueden entrarme por aquí Así que me interesa Me interesa conquistar Filadelfia También Así que lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Que además lo podemos hacer en este turno Que tienen allí metidos Están dañados Son unidades dañadas Así que Están un poco En mi situación también Vamos a quitarles La extinción de pagar impuestos Y vamos a sacar Vale Se cabrean las clases bajas Así que Vamos a intentar Un poquito más Vale Más Un poquito más A ver Una pequeña Esta de 40 Vale Eso ya está más equilibrado Región tomada Rasgo adquirido Rasgo adquirido Vale Bueno Pues A por ellos A por ellos No tienen nada construido A ver Por aquí ¿Qué? Tenemos tres mil y pico Pero Hmm No quiero invertir En reparar Por ejemplo Este edificio Y en reparar ejércitos 1900 Chaval Nos dejamos solamente En reparar este ejército Solo el de aquí Bueno Pues Uff 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esperamos A ver si les atacan Los hiroqueses O ¿O lo tomamos? Nosotros Vamos a tomarlo Venga Vale Venga Vamos a jugarlo Venimos Guardamos Y dos cañones Vale Le damos Me interesa No hacer asedio Entre otras cosas En este caso En este caso De este ataque Por dos cosas Primero Que puedan venir refuerzos Y segundo Quiero que sus cañones Tengan la opción De parapetarse De esa forma Tendrán menos No tendrán Movilidad Y no podrán No tendrán Un Un rango De De alcance Tan amplio Así que me interesa por eso Vale A ver ¿Dónde nos ponemos? Vamos a poner Aquí Cañones Aquí Espero que no me fastidie El murito este Sinceramente Espero que no Espero Espero que no Tenemos la ciudad Que nos va a venir muy bien La ciudad Para cubrir un poco Ese flanco De mis cañones Todo esto Lo vamos a traer A este lado Lo vamos a mover Por aquí Se va a desarrollar La batalla Por ese lado Y tenemos Aquí Esta caballería Esta caballería Esta caballería Que la vamos a llevar Pues Pues no sé La verdad No lo sé Vamos a ponerla aquí De momento Estirada Para que no haya bajas Por cañonazos Eso sí Hay que dejar Hay que dejar aquí Alguna de Tuna Tuna Vamos a dejar Esta Vamos a poner aquí A este lado Y esta Que se la vamos a poner A este lado A ver la vallita Vale Por si acaso Por si las moscas Esto lo estiramos al máximo Y esto lo estiramos al máximo También Para evitar daños Por cañonada En marcha Unos para acá Vale Y vosotros Con sus cañones Allí Eso es Eso es Vamos a intentar Dañar Su caballería Lo malo es que No se han parapetado Los Los cañones Pero bueno Se van a ir por aquí Arriba De prisa Tenemos allí Ciudadanos armados Por allí Miricia local Que no vale de mucho Pero que Que tienen ahí Vamos a ver Si me atacan rápido Que no me gusta nada Esta posición Eso es Vamos 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 Cuerpo a cuerpo Y vosotros Veniros Por aquí Vale Huyen Huyen Vale Venga Vosotros Por aquí En marcha Y aquí Me han debido Atacar Y no me he enterado Ah Los cañones Yo creo que Le han hecho Huir los cañones Voy a disparar Ese Que esa formación Tiene pinta De ser el general Vale Y vosotros dos Tenéis pinta De haberos enfrentado A esta gente Por aquí Vale Eh General No voy a atacar Mi general Ibo ataca Con el general A esta unidad De artillería Pero no Vamos deprisa A lo mejor no corráis Y despacio Eso es Eso es Uff Que destrozo Uff Que destrozo Lo he metido En mi trayectoria De sacos de metralla Y esto Fijaros Por aquí Por el costado Que le van a entrar Fijate Fijate La cantidad De daño Que les hace esto Hemos matado A su general Ah pues Genial Genial Vamos a intentar Acabar con todas Estas posiciones Vamos a cargar Estas unidades Por ejemplo Vamos a empezar Por además Atrás O dos Frisa Y estos Yo no sé Si me están Haciendo daño Vamos a ver Me pasan Pero por poco Por poquito Por poquito La cargaza aquí Vamos a cargar A esta unidad De milicia local Y después A esta otra Estos van a ser Una carga Y huir Venga Huir Huir Vamos Huir Oye si tienen Ah no Es infantería De línea Creí que eran Infantería de línea Pensé que eran Pensé que eran Milicia local Los milicia local Son Cuáles Están Para que no se había visto Antes Vamos a acabar Con ellos Los van a disparar Por la espalda Nada Huir Huir Por aquí Por aquí Nos llevamos por delante A esta gente Vamos Vamos Eso es Venga Cinco Aniquilada Venga Veníos por acá Veníos por aquí Mejor Todo esto ¿Qué son? Los refuerzos De la otra ciudad Vale Pero Realmente No necesito mucho La verdad Pero bueno Hay que venir Por aquí Nos saco de metralla No 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 Llegante Vale Espanazo ahí Y con estos Pues Avanzar Lo que pasa es que con esto Va a haber que ir corriendo Me gustaría hacer una carga Con la caballería A ver Veníos por aquí Quiero hacer una carga Por este costado Sobre su Posición de artillería Venga Dos prisas Me han dado Alguna vez Si que me han dado Pero no me están Tampoco dando mucho Vamos Vamos Venid para acá Si me carga La caballería Enemiga Pues Se carga Y punto Ahora Ya está Y ahora estos Eso es Quiero evitar Que me usen Los sacos de metralla Cuando cargue Contra ellos Venga Fuera Ya está Se acabó Vale Vosotros Bajadón Para acá Y estos Se están acercando Mucho Yo no sé Si estarán No Todavía no Los sacos de metralla No están Todavía Cuidado 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 Deprisa Deprisa Vamos a traer Por aquí La caballería Y tú Deja ya De disparar Pónelos así Cuerpo a cuerpo Y listo Vamos Vamos a traerles Por aquí Por este lado También Bueno Gente Vamos a dejar Ya Porque si no Se nos va a ir De tiempo Esto le queda Todavía unos Minutitos más Porque hay que Hay que matar A estos ejércitos Al completo Al 100% Así que Nos iba a llevar Un poquito De tiempo Así que Como se nos va a ir De madre De largo La longitud Del vídeo Vamos a dejarlo Aquí Y en el próximo Episodio Vamos a continuar Justo aquí Viendo el desenlace De esta batalla Contra los británicos En Filadelfia Que se dice pronto Estamos ya en Filadelfia Hemos ido de Florida Hacia el norte Toda la costa Hasta Filadelfia Vamos De esta No se recuperan Los británicos Así que Like y favorito Si os ha gustado Este vídeo Que estoy seguro De que sí Dejadme vuestros comentarios Para que los pueda ir leyendo Suscribos al canal Para más vídeos De Empire Total War Seguidme en las redes sociales Que encontraréis siempre Como siempre Abajo En la descripción De los vídeos Y nos vemos En el próximo episodio Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Un saludo a todos